Buenas tardes ingenieros, sean bienvenidos a nuestra práctica número 6 de recién egresado. Esta es la figura que dibujaremos el día de hoy. Muy bien, empezaremos creando un archivo nuevo, que sea de pieza, y configurando nuestras unidades en milímetros. Trabajando en el plano alzado, yo voy a empezar a crear unas líneas. Muy bien, vamos a analizar esta figura. Esta figura consta de cuatro lados iguales. Este de aquí sería el primero, el segundo a mano derecha, y lo mismo se repite en la parte inferior. Lo que yo voy a hacer es crear solamente un segmento. El resto lo haré con simetría. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a designar que este será el centro. Entonces voy a crear una línea hacia arriba. Voy a dar Escape. A continuación, voy a ocupar esta herramienta que se llama arco tres puntos. Tengo tres tipos, pero en esta ocasión ocuparé el último. Voy a crear un punto aquí. Después voy a colocar otro aquí arriba. Y yo puedo mover mi mouse y me está creando un arco. Lo voy a dejar en esta posición. Ahora, con línea, sigo la parte superior. Esto lo voy a hacer recto. Al último voy a hacer el chaflán. Nuevamente, con línea. Voy a bajar. Más o menos por aquí. Coloco otra línea en este punto. Y doy Escape. Ahora, coloco un arco de tres puntos. El primer punto va a ser aquí. El segundo punto va a ser aquí abajo. Y coloco este radio. A continuación, cierro mi Sketch. Muy bien. Voy a seleccionar estas dos líneas. Y las voy a hacer tangentes. Tanto el arco como la línea. En este lado voy a hacer lo mismo. Muy bien. Aquí debe de ser tangente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a colocar una línea constructiva partiendo de este punto hacia abajo, que sea vertical. A continuación, selecciono esta línea constructiva y con control sostenido, selecciono el arco. Y coloco una relación tangente. Hago lo mismo del otro lado. Pero ahora será horizontal. Relación tangente. Muy bien. Ahora voy a empezar a dimensionar. Yo tengo una medida de 82 milímetros de lado a lado con respecto a Y. Muy bien. Aquí me salí del Sketch. Selecciono el croquis del árbol de operaciones. Y le doy editar croquis. Esta distancia de 82 la voy a dividir entre 2. Partiendo del origen. A esta línea tengo una distancia de 41 milímetros. Muy bien. A lo largo con respecto a X, 114. Entre 2. Yo puedo colocar 114 diagonal. Entre 2 y me hace la división. El radio. El radio mide 10 milímetros. Voy a seleccionar este arco. Y voy a colocar 10 milímetros. Muy bien. Ahora selecciono el otro. Muy bien. Y tiene 12. Si yo selecciono el punto medio del arco. No me deja colocar mi cota. Necesariamente tiene que ser la línea que forma el arco. 12 milímetros. ¿Qué más me hace falta? La altura. ¿Qué altura tiene? Tiene 10 milímetros. De este centro a esta línea. Yo tengo una distancia de 10 milímetros. ¿Cómo lo sé? Porque en la parte inferior tengo esa dimensión. De este centro a esta línea yo tengo una distancia de 14 milímetros. Muy bien. Ahora voy a colocar el chaflán 10 por 45. Yendo a mi herramienta de chaflán de croquis. Ángulo distancia. Mi distancia es de 10. Por 45 grados. Yo voy a tocar este punto. Y acepto. ¿Qué más me hace falta? Este pequeño círculo. Voy a crear un círculo. En esta parte. Lo voy a dimensionar. Aquí yo tengo un radio de 5. Lo que significa que el diámetro es de 10. Muy bien. De esta orilla al origen. Yo tengo una distancia de 13 milímetros. Y tengo una altura de 12 milímetros. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo. Voy a ir a simetría de entidades. Y hasta abajo con respecto a qué. Yo voy a seleccionar esta línea del centro. Y le voy a dar aceptar. Muy bien. Voy a repetir nuevamente este paso. Selecciono todo. Simetría de entidades. Aquí selecciona los puntos, las líneas, los arcos. Pero va a ser con respecto a una línea horizontal. Y le voy a dar aceptar. Esta línea que me genera la voy a hacer constructiva. Muy bien. En la parte inferior de la interfaz de SOLIDWORKS dice insuficientemente definido. ¿Por qué aparece eso? Porque yo coloqué líneas constructivas para hacer tangentes estos arcos. Pero como no tienen una dimensión. No están definidas. Yo las voy a definir con una dimensión de 135. Muy bien. Y las otras de 190. Esta línea la voy a hacer constructiva. Coloqué un valor de 200. Las podría eliminar, pero se borrarían mis tangencias. ¿Ya vieron? En casos así es mejor hacerlas constructivas. Y ahora sí está completamente definido. Voy a crear una extrusión con un valor de 10 milímetros. Y acepto. Y ya quedó terminada mi pieza. Bueno, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo. No olviden compartirlo con sus compañeros y sus amigos. Y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!